bueno, ya arreglé las plantitas ya llegamos a dejar a Ángel entonces ya arreglé las plantitas hoy me da la tarde, a veces las riego tempranito en la mañana cuando vengo a dejar a May pero hoy sí me agarró la tarde miren, les voy a mostrar la veranera ya trae flor estas son las rosas que transplantamos el otro día ¿saben qué bello está ahí? este no lleva nada y esta, miren si ha florecido un poquito más miren, ahí va la florcita y allá va otra y vamos bueno, las sillas se están secando ahí afuera ahorita les voy a mostrar las sillas se están secando acá las puse acá donde está el sol bueno, Ángel las puso de este lado entonces ahí se están secando regué regué estas rosas pero estas no las regué más tarde las llego pero sí, aquí se están secando las sillas miren pues yo lo que voy a hacer ahorita es me voy a poner a limpiar la casa sí, necesita la espirada de la mañana y ya después de eso me voy a poner a editar ah no, después de espirar voy a doblar ropa porque tengo mucha ropa que doblar y tengo también algunos videos que editar entonces tengo bastante que hacer ahorita me voy a embalar el pelo para ponerle manos a la obra y voy a lavar las manos porque allá afuera se puso como loco jugar con el agua de los perros ya no pero también se puso como loco y lo que voy a hacer a, p, g, e, 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 g, h, i, j, k, l, m, m o, p, q, r, e, c, t, u, u, v, v, x, y, z Ahora sé el ABC, cántalo conmigo también. Y pues bueno chicas, al siguiente día lo que me puse a hacer fue, me puse a lijar un poco la isla. La verdad que mi pensamiento era en lijarla totalmente y quitarle todo lo azul que tenía, pero la verdad es que esto es bien costoso y me dolía bastante el brazo, no tenía el tiempo. En realidad que hubiera querido para lijar más la isla, entonces lo que hice fue decidí solamente quitarle como el brillo que tenía la pintura y comenzar a pintar. Entonces eso fue lo que estuve haciendo y aquí van a ver cómo me quedó. Ok, ok, le di una segunda capa porque en eso me puse a darle de comer angelito, en lo que esperaba que se seque. Entonces voy a esperar en lo que se seca la segunda, creo que van a necesitar como cuatro yo creo. Voy a comer rapidito y ya después sigo, pero así vamos. Ya terminé de pintarla por la parte de arriba, nada más me falta esa franja de abajo porque quería que se secara bien. Quería que se secara bien la parte de arriba para poderme con confianza poder pintar esta franja de abajo, pero miren así quedó. La verdad es que sí, le da un cambio bastante drástico a la cocina. Le di cuatro pasadas para intentar que no se vea lo azul porque como ustedes pudieron ver, miren, les quiero enseñar la realidad de todo. Es que Mai y Angelito estaban haciendo arte aquí, pintando, dibujando, haciendo tantas cosas que tienen este desorden acá en la mesa. Pero ando grabando un video de limpieza, bueno, no un video de limpieza, sino que ando limpiando y dije, ¿por qué no? Voy a grabarle. Entonces les quería mostrar cómo quedó y así fue cómo quedó. La verdad es que sí se mira súper, súper diferente. Cuando uno entra sí se ve bastante diferente, se ve como mucho más claro, una gran claridad que se ve. Entonces eso les quería mostrar cómo se ve ahorita la isla y que solamente me falta pintar esta franjita. Yo creo que entre la semana que viene, porque pues hoy ya ando con los niños, los niños andan acá. Entonces como que ponerme a pintar no me furularía, no sería la mejor opción porque pues no. Entonces lo que voy a hacer es mientras andan jugando un ratito, voy a ir ordenando acá. Está súper desordenado, siempre se me desordena aquí súper fácilmente, no puedo mantener como el orden. Pero quiero ver si, no sé, hago algo y lo logro. Bueno, y lo que estoy haciendo ahorita es, como les digo, estoy limpiando acá. Y lo que voy a hacer es voy a sacar todo. Voy a sacar todo. Les recomiendo, este si tiene piso de madera, pero si tiene que ser madera, creo que este es solo para madera. Madera, madera. Este es con el que corteo el piso, súper bueno. Tiene un color así como cíclico. Adiós, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, miren, ya terminé de limpiar y así quedó Ya limpié más que todo porque para organizar este pocotón de cosas la voy a ver difícil Pero ya limpié un poquito, sacudí y traté de organizar un poco Miren, ahí atrás tengo de todo lo que es refill, jabón y todo eso Esto pues es lo que yo más utilizo Esto es lo que yo más utilizo, los refills para el jabón de lavar manos Y pues nada, tengo un poquito más limpio acá Y aquí tengo las cositas de la aspiradora Y pues nada, les digo que ahorita me voy a poner a... les voy a dar de comer a los niños Porque yo creo que ya tienen hambre, ¿tenes hambre? Sí ¿Sí? ¿Quieres comer? Sí, comer ¿Comer? Ok, entonces él ya tiene hambre, le vamos a dar comidita Y más tarde nos vamos a arreglar porque vamos a ir a la casa de mi hermana Vamos a ir a visitar a mi hermana Vamos a ir a visitar a Titibón Vamos a ir a visitar a Titibón, hacerle compañía Ajá, ¿por qué? ¿Para yo no soy ella? Titibón, sí ¿Por qué? Porque Sarai está en el viaje Sarai está de viaje ¿Quieres enseñar a Mai? Enseñale a Mai Enseñales ¿Alguien enseña en la foto? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién está ahí? Teto ¿Qué es eso? Año Conejo ¿Eso? Ajá Bueno chicas, entonces eso es lo que voy a hacer ahorita Sí, mi amor Vamos a ir a... Bueno, voy a darles de comer a los niños Y después nos vamos a arreglar, vamos a cambiarnos Para ir a un de Titibón Lo que voy a hacer ahorita, voy a darle de comer a los nenes Y ya las vi Ok chicas, les cuento que No siento que hay un desorden en la casa Siento que hay un desorden en la casa Gigantesco Ángel Oh my God Ok, ya casi es hora de ir a tomar Mami Ven, te voy a poner las zapatas Mami ¿Quieres llevar el libro? Sí Ok Oh my God Siento que me estoy con... Asando, congelando Iba a decir Asando del calor ahorita Hola chicas guapas Tienes un besito Qué rico Ok, vamos ¿Quieres llevar el libro? Sí La maña del libro Ok Dios mío ¿Cómo voy a llevar yo todo esto? Ok, espérenme Dios mío Está súper rico el sol Espérenme Ok Déjenme enciender primero el carro Bueno Vámonos Estoy viendo que los perros están encerrados Ok Ahorita estamos en el tiempo ya en el que el aire acondicionado tiene que estar a full Bueno chicas Les hablo más tardecito Porque ya saben Ya saben que la doña no puede Saben que la doña no puede manejar y grabar al mismo tiempo Porque siento como que estoy manejando a ciegas Más tarde hablamos Miren ahí andan los niños jugando Yo estoy pensando acá en el montón de cosas que tengo que ir a hacer ahí adentro Porque no he Este ¿Cómo se llama? No he hecho la cena No he hecho la cena Y me falta Hacer muchas cosas allá adentro Ni modo Que disfruten los niños allá Mientras yo hago unos tiquitos Aquí afuera